Buenas noches, Buenas noches Esta es mi cara B y ella es mi cara A Bueno, esto es una especie de de proyecto acústico que empezamos a lanzar ahora y mi mujer, porque ella es mi mujer viene de Valladolid y va cantando toda la vida el norte el noroeste yo no tengo ni idea pero la super elegí a ella vamos a intentar hacer unas cuantas canciones la primera es de Revolve de Revolve y será pura energía para un bello de café y será largo el día el franco no anochece y en medio del impulsito en la verdura infinita por donde no pasa el tren allí cruzaron sus vidas y se morían por dentro y se morían por dentro como el calor mata y lleno y derramaban sus besos sobre la piel de los dos y en cada noche y en cada noche el amor sus vidas iban más lejos hasta llegar a cantar en sus dos manos en el cielo y el sol y el sol y el sol No solo un volcán, no te queda por su amor Y un volcán fuimos tú y yo Prometieron no decirse El uno al otro te quiero Por si había que marchar Que aquello doliera menos Pero ha llegado un momento Es muy posible no hacerlo Y Liza rompió a llorar Cuando Fran dijo no fueron Liza y Fran son un volcán Ya te queda por su amor Y un volcán fuimos tú y yo Liza y Fran son un volcán Ya te queda por su amor Y un volcán fuimos tú y yo Corazones machacados Que sus vidas descruzaron Nunca sabes en qué esquina Tienes que toser Fran hoy ya no cree en nada Solo es su vieja guitarra Liza hoy está casada Pero aún llora Pero aún llora cuando él canta Liza y Fran son un volcán Te queda por su amor Y un volcán fuimos tú y yo Liza y Fran son un volcán Te queda por su amor Y un volcán fuimos tú y yo Subtitulado por Jnkoil